En un país donde los mexicanos hemos tenido tan mala fortuna con los presidentes que hemos tenido, parece que los eligió frecuentemente, no sólo la oligarquía, el demonio, el diablo, tu voto de calidad, hay algunas figuras, muy pocas, que merecerían un reconocimiento más sólido, más cariño por parte de todos. Uno de ellos es Adolfo de la Huerta, llamado por sus amigos Fito. Cumple una presidencia muy chiquita, de siete meses, no cuesta por el estilo, de mayo del 20 a diciembre del 20, en que cede el poder al presidente electo, que sería Obregón. Pero es una presidencia singular. Probablemente, junto con la de Cárdenas, son las dos presidencias del siglo XX que abrieron la puerta de la movilización social, que pactaron con los pobres. Y le cedieron el espacio de sus reivindicaciones. Adolfo de la Huerta, además, es un personaje que, siendo un personaje clave en la Revolución Mexicana, no tiene cara de revolucionario. Sus fotos no sirven para ponerlo en la galería, donde estarían las centenares de figuras de la gran revolución agrario popular. Este, más bien parece un amable burócrata y funcionario. Pero es un tipo al que tenemos que mirar con un profundo cariño y un profundo respeto. Nacido en 1881, en Guaymas, hizo estudios de contador, familia de clase media-baja, pero desde muy pronto, políticamente está ligada a las fuerzas de las emergentes revoluciones. En principio, desde 1906, está vinculado y es miembro del Partido Liberal Mexicano Magonista. Y tras la derrota del magonismo, aparece ya en 1910 como definitivamente maderista. Va a integrar el triángulo clave que triunfa en la Revolución Mexicana, el triángulo de los sonorenses Obregón, Rutargo Elias Calles y él. Son las tres figuras que comparten la victoria, con variantes importantes entre los tres. En la etapa carrancista, va a ser gobernador en Sonora, cónsul en Estados Unidos. Y trae detrás de sí algo que está muy colocado en el terreno de lo atípico. Tiene estudios musicales muy serios. Toca el violín, toca el piano y es muy buen cantante. De hecho, conservará una fotografía de Caruso, dedicada en la que Caruso lo califica como eximio tenor. Su protagonismo en primera línea del proceso revolucionario mexicano se va a producir en la rebelión de Agua Prieta. Los varones de Sonora combaten y entran en conflicto con el intento de Carranza de imponer una figura presidencial como la de Bonilla, al que todo el mundo llama Flor de Té, porque nadie sabe dónde ha venido. Y se convierte en un proceso revolucionario que cierra el proceso de la lucha armada triunfante. A partir de eso, habrá otras tres insurrecciones, pero ninguna tendrá éxito. De la Huerta es firmante del famoso Plan de Agua Prieta en 1920 y el 24 de mayo el Congreso lo elige presidente provisional, presidente interino de la República, con la misión de convocar unas nuevas elecciones para diciembre. De la Huerta está en la transición, él no es el cuadro clave de los hombres de Sonora, el cuadro clave es Obregón, obviamente, y su misión es abrir la puerta, pero no va a ser una presidencia despojada de contenido. En principio, es mucho más progresista y mucho más de izquierda que Obregón y Calles. Y con un profundo respeto, y sin duda su pasado liberal, magonista, se expresa. Nombra a Garrido Canabal como gobernador provisional de Yucatán. También reviven, por lo tanto, las ligas de resistencia que Carranza había intentado destruir. Quiere dejar atrás toda la política represiva del carrancismo. Y deja que la rebelión obrera de 1920, que es una de las revueltas obreras menos estudiadas y más potentes en la historia de México, crezca. Utiliza su capacidad personal de mediación, crea el Departamento del Trabajo, interviene en las huelgas textiles, media por todas partes, pide a las organizaciones soberanas que den solo tres días de preaviso en caso de iniciar huelga, reglamenta las juntas de conciliación y arbitraje, interviene de una manera muy pro-proletaria, muy pro-obrera. Dirá después, años después, si en mi administración no mostré mis ideas extremistas y procedí de una manera extremadamente conservadora, solo fue porque ciertas condiciones lo hicieron necesario. Es un presidente de transición, con el peso atrás de los triunfantes hombres de Sonora, con Zapata ya muerto y con Villa replegado en una guerra de guerrillas que parece no tener destino y éxito posible. Pero en la etapa de la vuelta al presidente logra lo inusitado, logra que Villa se rinda y es el único con el que Villa quiere negociar de los hombres de Sonora. Desconfía profundamente de Obregón, desconfía profundamente de Calles, está harto de la guerra, de una guerra que en esos momentos ya no tiene perspectiva, pero Fito le da confianza y será a través de la mediación de De la Huerta que Villa se rinda y se retire a vivir a Canutillo. El lapso en que deja la presidencia, bueno, para esto contar el sinfín de anécdotas de De la Huerta presidente, como ejemplo que la banda del ejército en la Ciudad de México recorría los barrios obreros tocando la Internacional por decisión del presidente. Siendo miembro del gobierno de Obregón, ante la clara imposición obregonista que llevaría a nombrar candidato oficial a Plutarco Elías Calles, en diciembre deja la secretaría de Hacienda, donde está trabajando dentro del gobierno y se proclama candidato presidencial alternativo a la figura de Calles. El fraude viene en camino y se declara la llamada rebelión de la Huerta y está que lleva su nombre. Una reunión muy complicada porque desató fuerzas muy progresistas, Alvarado, Villarreal, Buelna estuvieron del lado de la rebelión de la Huerta, pero también muchos generales represivos, vinculados al caciquismo, se suman a la rebelión buscando espacios de poder. Entonces, la rebelión que llevaría su nombre es una alianza de militares donde está lo mejor que quedaba del ejército revolucionario y también las fuerzas más regresivas de la reacción. Los hacendados michoacanos y veracruzanos son claves. Los cachupines del Acapulco, los miembros de la casta dorada en Nequenera, ahí en la rebelión de la Huerta, por parte de los alzados de la Huerta, va a morir Escudero en Acapulco, va a ser ultimado a Carrillo-Puerto en Yucatán. A la derrota de la rebelión de la Huerta lo obliga al exilio. Vivirá en Los Ángeles donde será maestro de canto. Ya Obregón lo había anunciado. ¿No? Con este sentido del humor tan ágil de Obregón que era maligno para estas cosas una vez dijo Adolfo al menos podría ser dar clases de canto mientras que yo con un solo brazo no podía conseguir trabajo ni de barrendero y triunfa como maestro de canto en Los Ángeles aislado de la política. Ahí lo entrevista José Baladez en el mejor trabajo que se ha hecho sobre Adolfo de la Huerta de los poquísimos trabajos que se han publicado sobre Adolfo de la Huerta y no regresará a México sino hasta el periodo obviamente de Lázaro Cárdenas donde será asesor de Cárdenas. Adolfo de la Huerta muere el 9 de julio de 1955 y su figura será opacada en una primera etapa en el gran duelo Villa Zapata contra los Carranza y las figuras en un segundo momento por las figuras máximas del grupo de Sonora y quedará ahí oculta con esos nueve meses de democracia profunda que vivió México con su directa y clara intervención. Recordarlo es devolver en un acto de justicia el lugar que merece a un hombre bueno a un hombre izquierda a un hombre progresista y a un mexicano honesto y entregado a la transformación profunda de este país. Hay un par de libros una pequeña biografía de José C. Valadez publicada en 1930 y las memorias supuestamente del propio de la Huerta transcritas por Guzmán Esmarza de las cuales hay una edición de 1903 del INER de la que pueden bajar gratis el prólogo y conseguir con relativa facilidad. ¿Qué dices cuando te ves obligado a recordar haciendo girar la memoria en torno a las fechas las efemérides? Pues que vale la pena no perdamos a Fito es nuestro es uno de los nuestros.